ok 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 en cambio te encuentras Twitter out su box ¿Qué es el canal de Meleu? voy a ver… ¿cuándo estuviste? ¿cuándo eras si tú? ¿cuándo te estás? ¿cuándo eras? ¿cuándo eres, yo? ¿y dónde estás? ¿las cuando te encuentras la mic? You can only have one car Oh Seflacu tiner Salutare, abonatii, lui Frank Ma bucur sa va Revad Ma bucur ca ma revedeti Sper sa auzim numai de bine, sanatate, succes in 9 anos Eu sunt botoprostul lui Frank, ca sa stiti Jervis Sau Jervis, cum înspun prinei Sau Jervis Siri Cum vreti voi Sper sa batem in port Ma, suntem toti, industria Sos Salvatii Salutare Gata, am revenit si vreodat Bine bine aia Ne luam pe Facebook Adica, trecam pe Fire Em Si-o cazul cantar sau Fire Em? Fire Em, Fire Em Ah, asa Ba, uite-mi audio Ce n-a apusit in hall-ul asta? O sa-mi stersi ochelarii S-o fixa in fata la garage de la Asia, zici nebun E dragut cine sa-ti economi, inteles frumos Alex sau Frank S-o fixa in fata la Pam, paripam O gata revenit si vreodat Care se uitola la ai? Ha, 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 ha C-o fixa in c-o fixa Sos Care-o a quem o pompir ai-je? ¿Sabes que cuando te pones en la audiencia, ¿y lo que podemos tener opciones en la dirección de la dirección de la dirección? ¿Cuál? Sí, la opción es la dirección, ¿está ahí en el lugar? ¡Suscríbete a mi canal! ¡Hola! ¿Qué es lo que te da ahí? ¿Qué es lo que te da ahí? ¿Qué es lo que te da ahí? Alex, me juro. De la griera a la gente se conecte con negro, parale. ¿Cómo are el ahí? Esto es útil a nosotros. ¿Mistó? ¿Qué te da ahí? ¿Para eso? No sé cómo te da el radio, mucates. ¿Más pulo? ¿Opreste mucates? Daca daca no me ai facut o pofta de nachos de mi-am luat si le-am devorat Pai na, me ai facut o pofta de muream Pai stiu cum a mancat ala, vreo 40 de pointe de nachos Ma rogai ma Ma ca in l'atac v-am persit Da, vezi pe daca da su manele Ma rogai ma Daca v-am persit Hai sa facem atent si sa te rog Am, am, am bo Au Tu-ti obiesc-o mie Tu are frans Aia, au lu, ce-i aici? Aule, au lu, ce-i aici? Asa Ma leg mare, asa No, I don't need this Asta e Razvan care conduce, ca el conduce Stie Franky Stie Franky ce stie Da, langa ce stie Bae, daca nu avea langa, ca nu stai ajuni Ce lua? Ii do have right Nu simt de ce tot vine pompieri aici Ii do have right Ii do have right Uitati, hai Hai, hai Hai bobi intre pe server Hai pe server, hai pe server Uitati, hai Hai 5M, rupem- rupem, 5M N-am dormit de 30 ore N-am dormit de 20 N-am dormit de 40 ore, pe hélaprop cintu Serius, ce nebune M-am trezit la doua a trecut 12 horas 2 horas no no sé no te hei no te hei no te hei pero mi me asum no sé de ahí no conduce bien no te hei se crea que me asum no te hei así si me asum si copii, laimia, si de allá, nu e problemul dati un subscribe dati subscribe acolo la doamnul black mare doamnul franky se pute pare dati share acolo, subscribe frumos uit sa nu abonati si la bullshit acolo Today ioi not spirit uitati pe stavul Pellish Black arnie acolo, frumos strici, strici totodata, Alex si sa intoarce jumata de tara Abonati acolo pe pachet TVP acolo 10 euro Baa pachet TVP What the fuck Cum insa daca im pun poro Doamne Vezi ca dau acum subscribe iar vezi ca m-am dezabonat si te asus Pai nu merge, n-apare pe la aici Nu apare Te-a dat seapta Mamma ce frumos esti fran comprat-o ala in spate No? Gucci gang, 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 Gucci gang Baa ce faci frate mie Fata oameni pe live Pai asa ma baietii daca nu intrati 13 persoane s-ar monitorati La 15 persoane fac giveaway baieti Daca imi dati cu ce sa faca, n-am bani Poate am patut bibi ingrasad N-am patut ragu ca ce intre frumos Stai sa-ti dau si eu si aici am aici Am si eu aici pretinii mei de bazo Baga-mai aici populara Aici, dar si mea un share Uite ma ca a aparut A aparut? Baga-mai aici de bazo sa-ti recomand Gucie gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang Ai vazut ma ca a aparut? Da, ii doneaza si un euro sa vedea cum e aia Doi Prima lunara caspa Daca mai aveam eu bani aia de pe... N-am eu... Nu mi-am bani Dupem 5M N-am urmint N-am urmint 10 ori prost A ascultat un alt radio popular Ia auzi Radio popular Din ce nu stii ce spune acolo, da? Bani Bani, Nemesis Apasi G N-apasa, hai ma Ce facem? Hai ca știu ce facem Facem Rurplay, aia facem Da Ne donez, nu euro, lui Franca Hai de fuc de-astea Maaa Daca nu tragi, stai apasi G Da La pro... Provocarea donatii, baieti Orice donatii e o provocare Ce provocare vreti voi acolo? Spal monitora daca... Daca donatii noi spal monitora, spal monitora N-am urmint Deci daca donatii noi si spuneti M-arunc Sparg pisiu Sparg pisiu, aia e Francii unde esti? La tine? Hai astea putin acolo Ce valitati moca Hai pe ce valitati moca te sparg Ce faci tigane, foarte bine romane Tu ce faci pe la furat Si de like voi Web cand imi spui Daca imi donezi 100 de euro, imi pun si maine Hai sa faci multe Da Hai sa apans un gul Zica-te ma urmule Imediat Da la utan Da la utan Da 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 Gracias. 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 They've watched a lot of people live. I don't remember. But how to do that? ¡Hasta la 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 la! ¡Vamos a bajar el Jopu de ganoer! ¡Adiós! 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 ¡No te vezi! ¡Adiós! ¡No te vezi! ¡Se sabe! ¡Muchas, Teo! ¡Muchas! ¡Muchas, Teo! ¡Si yo pe tine! ¡Acá! ¡Te m-a rumore ca s-a auzit! ¡Acum da! ¡Meste buzun! ¡Mau cerit! ¡Mau cerit! ¡Mamá, mamá! ¡Sá moará fanina mea! ¡Mersi, Teo! ¡Sá fie primit acolo! ¡Mau vatat cu linta! ¡Stai picit! ¡Bai, de ce e bun baita? ¡No te vezi! ¡Out of character! ¡Bai, azi bani de host! ¡Se supura baietii pe like-ul! ¡No e frumos să ne juram! ¡Ati auzit! ¡Nam jurat! ¡Azică out of character! ¡Azică azi bani de host! ¡Azică azi bani de host! ¡Azică azi bani de host! ¡Neme! ¡Esti aici, nu? ¡Esti aici! ¡Da! ¡Nu mă vezi? ¡Care mă este nelegiuit! ¡Razvan! ¡Maaa! ¡Decat noi doi suntem restul! ¡Nu mă vezi! ¡Bobby, azi pe server! ¡Bobby, azi pe server! ¡Bobby, azi pe server! ¡Azi pe server! ¡Azi pe server! ¡Azi pe server! ¡Uite câtă poliție pe server! ¡Dici că e ziua poliție! ¡Acuma! ¡Moh! ¡Moh, Teo! ¡Acuma! ¡Azuc bani! ¡Ce bani s-au dat, moh! ¡Moh, plăti! ¡Moh, plăti! ¡Moh, plăti! ¡Moh, plăti! ¡Perfect! ¡Hai, pugi! ¡Pugi înapoi! ¡Frenkie, esti la tine! ¡Mersi, moh, Rozvan! ¡Moh, plăti! ¡Se vede, nu? ¡Moh, plăti! 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 ¡Sup, plăti! ¡Da, da, da! ¡Moh, plăti! ¡Moh, plăti! ¡Moh, plăti! ¡Moh, plăti! ¡Moh, plăti! ¡Ramai acolo, Frankie, la tine! ¡Baiet, se vede bine! ¡Se vede bine, baiet! ¡Se vede bine pe 1080 ai! ¡Ooooh! ¡1730 ai, scuzzi! ¡Scuzi! ¡Ser! ¡Se vede ce am pe live! ¡Asa, baietii! ¡Ainca 5 fac Iivoe, baietii! Si tú tenemos un plato ahora más. No hay nada más que expuse, espero que quieras. Si tenéis para que lo dejanos, tu faço. Si tenéis el monitor, si tenéis la pintura. Por favor de los programadores. Si ven. Por favor de los programadores extreme. Si tenéis el control. Daca no, no. Si venís de casa, 100€. Si tenéis el control de la casa. Dava, si tenéis el control. se vede blana bomba, se vede, ¿pa? ¿cine ma vede, ma, santa? ¿cine ma vede? e bine ii uita, am plecat aici de la gucigang, anorak de la philly play, uff, de la philly play de la mad de italian, dar eu sunt tigana, nu e problema, gaby talent, corta salut, raule, ce mai fac eu, ma, raule era un ala? era un ala, ca a jucat seriul, ca a jucat seriul de philly play am vazut ca a iesit tas dupa seriul ala din spana un ala donesc, dar nu prostezi taxe, daca donesc un ala juzule, faci nu va calea pe care o dai, hai repede, doneaz un ala lui dan la vii taxe, nu conteaza, taxele le proste sub sub sub, do la banca un ala de septem, nu e problema ba, ce e la cavai? nu, nu stiu, domnule, ce e la cavai aia, ca incep, aia, n-am, aia, pai sara, ba, zuzule, bai n-ai un euro, am eu un euro in buzunar acum am un euro in buzunar acum, zice eu, nu mai euro am la mine, nu-mi port stii, nu stii, gai n-ai ce la mine, stii, poate euro la Gucci, euro schimbani, stii, n-ai nevoie la Gucci cu este si donez un euro in emesis si fac provocare, si provocare si pe ea o fac sa zic dar nu exista, bai care era la card, ca voi, care era? ala de pe spate ultimei treci, ii pe cum ai, eu am 6-1-1 au de ala ce-i diet nu e, nu i-am gestit pe 6-9 e cvv-ul, bai opa, venit aici gunoi, uite armii, ferii, trex trex o ma mari e ca am pisrat asa, dar nu ne-a permis hai, saluta doamne, ce-i facezi eu cu seful asta de aici hai, saluta sa treci, cu pateaj cu pateaj barba aia tare, porla de pe pe la uite 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 doua, am inteles ca to ¿se te tes patron aici? lucrati aici la lali la UN PERI la patron-ul meu, la lali la patronul meu aici, la lali la Verantworts lali ¡Sus 15 mil millones por la semana! ¡Dombre, cuister, ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru! ...y este peli strex recycling ¡Azú, mare! Am aici, en spate, niște gunoare ...după... ¿Cine, domni éste de aici? No, 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 el e gunoiul Asta, en costume Asta-s glume, din ala, no le ențelegeți Están, en costume, mare ¡NAS! De ce toată lumea i-a tăcut? De, nu vă scot eu sticky bombs-urile astea Chiar avem... Dacă mi-l scot, nu... Trai Ce-nboard Yo vin s-o fac un roleplay... ...o vin s-o fac un roleplay aici... ¿Qué es lo que te haces? ¡Más duplu! ¿Le son sus patas? ¡Más duplu! ¡Más de YouTube! ¡Más de YouTube! ¡Más de fata! ¡Astas es todo! ¡Este es bomba! ¡Bá, si el carrie lo rompí, ¡puna mamá, carrie lo rompí! ¡Asta! ¡Cineva a fulgat! ¡Bá, explodera al ma... ¡Bá, Rathbán! ¡Ce' no a avut de esto! ¡Ey! ¡Lasa-l ma! ¡Lasa-l le scot! ¡No, no vede vos! ¡Andrean Gamer 3K! ¡Pelín! LASA ALEA, UITE MA, DICE ADEASA LASA ALEA, UITE BAE TIPE LIV, TOT LIVUL ZICE LASA LASA UN VIZUALIZARE TOT LIVUL AM NOU, AM NOU, ESTAMOARCE, AM PRECASCAM NOU AM UNTELEA BABAI PUNETI REPEDE DE ACOLO LASI STICKYBOM-U ACOLO NU FICI STRAIER VA DAO GRACIAS SI VO CUTAUNA AOLO, POLITIA AICI BAI GRIJA CASTANIE PE DISCORD LA 64 DE PLAYER Nu o sa mai aveti voi Sticky Bombs Aaaa, asta avem Molotov Nu o sa mai aveti nici ala Ma, dar le-a pus un pace in casa Sticky Bomba? Molotovu Molotovu, da Molotovu, da Da, e tot-o pe El, auzi ce zice Bobby Il-s face vedemem pe tine Vezi ce PADMU fac eu pe el Ce PADMU Kamikaze cu avion Ia uite-l kamikaze Wtf Ce lagai ma? Ce lagai, bade Da, are, are UBERON Ba bai, se asept aici donatii Sa facem provocare Spontane In afara, spai monitorul Salut Adisa Ce faci Adisa Ce faci Adisa? Ce faci Adisa? Ai pe discord Civil 1 Ai de intercoucaz Oof, avioane ameritane Oof, avioane ameritane Oof, avioane ameritane Teo? 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 E pe Tifone, pe Tifone Teo? Pe Tifone, pe Tifone, mă Bă, ne-mi băc Grazvane, ți-ți bunge-ul și blistru și toate alea Da, mă, frate Sfamati toți Grazvane, bulange Boianz, bamati Că stai acum, că intră înapos Sfamati Îmi bagi și luam un CS, dar mă uit la tine Lasă live-ul, pornit și v-am mistrat CS Sfamati Sfamati Franky Frank? Frank? Da A reușit a testi să rezolve Ce anime Blips-urile cu Ubor-ul și toate cele? Nu, cu Ubor-ul mi-a ners Bă, dar zic, de cine a mers cu 64 de o player? Aaaa, pentru că este un blip Am plecat pe solo? Și asta Dar e multe, mă, spawn-ul Nu-i spawn-ul Nu, sunt probleme, mă Nu este E pe ăsta, vii un, pe scurt E un, e căcat Ce să mai Asta e, așteptat Ce să mai faci, ce să mai faci, mă La anu, ca și anu Cred că în 2020, bă, gîncești, 14 Da, 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 am văzut, am văzut, respect, acolo Răzvan e ghin, Răzvan e bună Mase, bravo, bă Băi, nu-i treabă Aoleu, au neconoscut pe la aia Abii, ta lângă, aoleu Da, ce-n stai aici? Abii sau aici? Ah Aoleu, ce nu? De la orelele nedormite, da, da Păi, dacă sunt leșinașul, măi, asum... Eu, auzit-o de mașina ta, au Ai răcit sau ești gripat? Uber talent, ți-e aliat Auzi-o pe asta Uber One Opa, aia să faci unul pe cu bă Telefon Bă, da, s-a băgat joburul mai Tarsi Tarsi Nevoie Tarsi Maxi Bună seara Nevoie de un Uber Adresa Cred că a mai aplicat un prietenul meu la noi Bulevard Bulevard Marine Gop Da, am început Am mai început O să intre și el, cam în 20 de minute, cam așa Asta dacă vine Uber-ul Și o să mai intre încă un prietenul O, s-a spus că nu mai avem locul aici Aaaa Mult mai vorbiti frâții Da, foarte mult Nu, că i-am vorbit aia cea de prietenii mei, că au intrat doi prieteni aici Oooo Mișto Aduce oameni, cum aduși eu, dar tu nu apreci Nu apreci Păi, da, da, eu nu fac live-uri ca tine Am adus un mă de ăla, am adus pe ăla, am adus pe Bobby Ce-am adus? Ce-am adus? Am adus și-a plecat Dar nu sunt pe server Am adus 2 Bă, a minuitat, a ieșit după, da Ne-a mesit ăsta, un smoke unde e? E un smoke care treaba, e... Ne-a mesit sfățitură, tot și cu pus cu focul Ce-am adus? Ce-am adus? Păi să nu înceti-l puși pe tocul Maa, mă, nu pe toate, că dacă apăse butonul același tipul dă crești Și scuze Cum mă, să-l de aprile? Na, mă, serios, nu glumesc, sper că a trebuit Ai făcut, îți trimite un tutorial? Nu, nu, nu Dar nu, dacă îmi dă crești, îmi dă crești, să fă E de crești, mă, că îmi dai pe gustul acesta Nu știu, mă Surt Bă, eu trebuie să fac nimic rost de bani, bă, că nu am Păi fă bani, uite și fă bani Păi de unde, că nu sunt la locațiile, n-am bani Ia, 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 ia Dacă intra Gaban, nu-ți arăta Gaban în locațiile? Nu Uite, le știi și ea din locațiile Femii, femii, femii Bă, nu mai mergem out Uite că a venit după rog Nu mai mergem out în joc Bună, bună, bună ziua, sunt doamne Urca, 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 urca Da, 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 eu sunt, eu sunt urcați Mitica? Ce spuneți? Domnul Mitica? Domnul Mitica sunteți? Nu, nu, domnul John, domnul John, dar merge și așa Pe dumneavoastră, zic cum vreți Hai, urcați, vreți Vezi, vă că aveți aparat ăla Dacă e crechis, nu e bine, bine Nu e pe-a bine, păi Păi nu, că este, este, începe acum Păi e pe ori doar urile, că aici Aveți loc în port bagaj pentru colegi Mai are loc, domnul Ia să vedem, mai are loc Împărbăgază Mai are loc Stai, stai, stai că vine în urma voastră Stai, domnișoar, vă pun acuma Scoate jipe Scoate jipeșul ca să pune o adresă Să vă râgă frumos Să vă tăiescă familia, ca și copiii Gata, domnule Haideți că părnesc, că părnesc ceasul Lasă, stai, stai că n-am început să pun, ce faceți Furiți așa dinainte Păi e o, se pornește Lasă că, dacă aveți Dacă, dacă aveți nevoie de De aplică, luați din ușă În ușă, luați în ușă Ce mă zic vreți să vă vorbim? Mai târziu, mai târziu, mai târziu Și nu pe muzică Pe plajă, pe plajă I-am spus, băiți, unde mergem? Pe plajă, la petre Muzica, băgă-ți maniele de alea, șmechere Că ne place nou E imediat, băiți Că, deja, deja mă costă 10 lei Unde ne grăbim? Ai, femeie De fapt, va plătiți de șeful din spate Are mulți bani, e problemă Ai, ce bine e, ia ce musca, băgat Doamnișoară, mă lăsați să umplu la raziu Doamnișoară, mă lăsați să umplu la raziu Prietenul dumneavoastră Prietenul dumneavoastră, vumanele Doamnișoară, mă lăsați să umplu la raziu Vă rog frumos? Da, da, poftiți, poftiți Așa Nu pe astăzi cu muzica, bă, nu pe astăzi cu muzica Nu pe astăzi cu muzica, bă, nu pe astăzi cu muzica I-auzi I-auzi Păi vezi, nu pierd cum nu așeți muzica română Sunteți româncă? Originară din Originară din Originară din Corea de Sud Corea de Sud? Ce fatați, domnule, 14 pe România? Am venit după un Martalog Am înțeles-o Și din Corea, t-a uvarit să România Mi-a tras-o Uber nu Uber nu există în Corea Am înțeles-o Vezi că ăsta are maimuță din aia Domnuleșoara, aveți maimuță din aia Nu, domnule, am o pisică Am o pisică, am o pisică atasă Dar vedeți, dar vedeți că ne prinde pâița mai ușor cum ne grăbim Lăsați că am bani, nici problemă Suntem pe autostradă, domnule Suntem pe autostradă, domnule Sunteți așa panicați, ați luat șpeși? Am luat șpeși de ala, da, domnuleșoara, vrea să vă da și dumneavoastră Mai am niște pastile Miștere maimuță din aia acolo jos, uite la piciorul acolo în stânga Ia să muiși, ia să muiși-o Ce ai, domnule, vorbești pe rastii? Dar ai maimuță acolo, uite că ăla se vede maimuță Ia sună-mă la poliție Stai că sun eu Ce aveți, domnule, faceți miștea de mine? Ia sună la NAF La poliție acolo Da, domnule, am și eu o întrebare Ia spune-ți, doi tinere, ia spune-ți Din ce an este mașina, din ce an este mașina? 2015 2015? Și dumneavoastră, nici an să te-ai răscută Din 2012 Am kilometrați de dată înapoi Suteți 9 Practic da, teoretic nu prea Dar nu contează E bine și așa Da Poți să-mi lași numărul tău de telefon acum Adică nu m-aș supăra Ce spui? Poți să-mi lași numărul de telefon Adică... Nu m-aș supăra Și aveți și eu pe o faie De roșie Vă costă 14 lei 14 lei? Da, domnule, da Aici scrie emuleu 19 Aaa nu ăla e tariful ce cu oameni A porte ¡Sarge Sarge, a la así voy Que debe derrubar colegial Nejoy幅 ¡Ni the spoke! Y etc ¡Ahí am bon API! ¡A constantement! date putin colegium A, te da un poquito, te da un buen. Ahí, ¿estás bien? ¡Aole, mi se a bloqueado volanul! ¡Aole, te pup! ¡Te pup! ¡Te pup! ¡Aa! ¡De la maimuta! ¡De la maimuta, de ahí, de ahí, de ahí... ¡Uy, te estoy ahí! ¡Date la una parte! ¡Date la una parte! ¡Aaah! ¡Está, se llamó polítia! ¡Stai, be! ¡Está, se llamó! ¡Súna en apoi! ¿Se llamó polítia degeaba, man? ¿Qué es eso? ¿Se llamó polítia? ¿De quién le ha dicho? ¡Dá, man! ¡Ah! ¡Pero que lo pillé de mano en apoi! ¡Está, se llamó en apoi! ¡Súna la Uber, ya! ¡Está, se llamó, se llamó! ¡Se llamó, se llamó! ¡Está, se llamó y por mí! ¡Súna la Uber! ¡Súna la Uber! ¡No se llamó a mí! ¡Ah, sí, se llamó! ¡Ah, sí, se llamó! ¡Sí, se llamó la Uber, ya! ¡Súna la Uber, ya! ¡Aúz, Frank! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Súna! ¡Ai, aia, ee, Paypal! ¡Sí, quecalledás, taxi! ¡Ah, sí, no! ¡No puedo seguirme, nada más! ¡Ah! ¡Ah! ¿En Paypal no me arrasale? ¡Ah, no! ¡Ah, sí, será que se leiga! ¡Ea es PaySafe! ¡Ah, no! ¡Ah, sí, se llame, pues, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿No! 3 ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Doamna, doamnisoara, de fact doamna, va a dat bon fiscal Aplausos ¡Gracias! E bătaie de joc aici. Colegul, să mergem șmecher, mă ia poliță. Da-mi, 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 cați sigură. Păi, ce melodie șmecher, auzi? Aaa, n-a sol. ... Unde mergem? Unde fă-i tu? y 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 Alex, ¿cuál es el título? Ah, no es el título. El título de la Frank. A ver, 15,55€, Azatir. Ah, el título. ¿Qué es el título? ¿Qué es el título? ¿Qué es el título? El título, así se llama. ¿Qué es el título? ¿Qué es el título? ¿Qué es el título? ¿Tú? No, no, Peu, tu aleas. No. Ești sigur? Claro, ești loco. Asta, așa, așa. Si mi se surta, așa până să se algeze. Pei să ai-i... Vezi mai mă stânga jos acolo. Vezi că ai stânga jos acolo, la peisii, Tienes un escudo que te aparece en el escramar, ¿no? Ah, si me aportes a lo descarga, ¿de acuerdo? ¿Qué dices? Downloaded. Ah, así. ¿Tienes download? Sí. No sé, ¿cómo te entiendes? No sé. No lo he visto. 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 Iglesias el Whatever. Sí. Ahí cee. Chiar căl am activat azi. Luați ele și luați ele și voi. No, le-a dati ala piții că eia. Da, s-o de pe start. Să o la�, ca să putem să jucăm. Uitați lini care băieți. Coi vei dau io lini, ca dumneavoastră. Te-a l-ai acolo, dragi. Ah, da-faptam. Acum a revenit tu. Da. Ora. ¿Cuál es el nombre para ponerse en la clima? ¿Zoro? ¡Alexandri! ¡Ami lo llamé a él! ¡Spaik! ¡Alexandri! ¡Aiago! 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 ¡Papuji Gucci! ¡Papuji Gucci! ¡Papuji Gucci! ¡Papuji Gucci! ¡Papuji Gucci! ¡Papuji Gucci! ¡Papuji riviera! ¡Papuji Gucci! ¡Papuji! ¡Asa eis pune! ¡Asa eis pune! ¡Io si yo daca ceva! ¡Nicio! ¡O IT Lorenzo! ¡Cupai ¡Papuji! ¡Papuji!! ¡Papuji! ¡Papuji! ¡Galcegionele! ¡Buna Cospir! ¡Asigionele! ¡Daca im das! ¡Stay Zorea Impopa si chide aici! ... ¿Por qué se instaló? No, no lo instaló ¿Puede instalar el botón? No, no, no te dice Solo el depresador tiene necesidad ¿No estás seguro? Yo creo que o te digo así de la botón No o se dice, yo que no lo dice Ay, yo ya jugó 3 meses Restart el computador BRB ¿Y yo tengo que hacer algo? No, 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 no te dás dinero Dóces mío esos dinero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No le escucho Me escucho Adapto con mi razón Eni présente En el tema En el tema Esbastán Es en el tema De esta situación ¿Qué tipo de ayuda? ¿Qué tipo de ayuda? Teo Teo? Teo 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 y si se ve de pe civiru no o atáhá y i am dat locatie de droguri ¿estas una bleta? ¿estas una bleta? ¿estas? 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 ¡ah! ¡oh! ¡ah! 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 COMO ¡ah! ¿Andal boring ¿co fuera de Wochette? No, 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 no. ¿Qué vas a ver? El peste. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver ahora? ¿Qué has hecho hasta la entrada? Sí, estoy en la arena. ¿Con quién? Con el morto. ¿Trabajó? Traitor. Traitor, traitor, traitor. Yo, traitor, ¿me acordáis de quien es traitor? Sí, sí, sí. Trabajú. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Uite-l pe ăsta, mă. Lucrurul de Europa, mă. ¿Qué vas a ver? Te bate... Te bate ăsta pe pecii. Era un român, de vânt de ce... Nu îmi pare stanga, pot să vezi, ești cei mai bun român. Bă, da' ce cacatlú ceas? Te bate ăștia... Jata, frate, bravo, royale, făcut. De aceea, foarte bine. que no se jucase y creo que veste ese es un juego que se llama que han entrado han entrado a la casa vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar he usamos el micropond se está listo se está listo se está listo Un Amerik ¿Se llamaron por tu hijo? ¿Te llamaron por tine? ¿ neuronél testóricamente por aliado? Ello,ол ¿Lónal 안 botón? Pues lo ponłem porque que was ir el DD ¿A Sebastián que esa rug Intece? ¿Clídeno? ¿Estás pregápptado? Play, ya ¡Estoy, estoy boss! ¡Aoleo, ya está, 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 ya está... ¡No, no, no! ¡Eee, la ce m-a gândit! ¡Eee, la deuda lumea! ¡Escuza-te marea de așteptare! ¡Me-a luat tres tarpa! ¡Gata boss! ¡Gata boss! ¿No v-a-tú, tú la mando, el jugo ala, por el muerte? ¡Ah, me interesa! ¡Salud! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Aaah! ¡De la tine a fost terminat, Teoc! ¡Acum a merge! ¡Acum a merge! ¡Mu-mi pare rău! ¡SORRY! ¡NATSORRY! ¡Oh! ¡Utine, am gasit-o așa! ¡Aaah! ¡Domne! ¡Domne! ¡Cine-i capitan, capitan-e-a-ta! ¡Pred! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oho! ¡Bine, bai, Teos! ¡De pula mea de CSO, capitan! ¡E bine, pe un jato! ¡Ce faci acum! ¡Intru pe 5S! ¡No! ¡Ce trebuie sa faca! ¡Aaah! ¡Momentana voteaza oponentul nostru! ¡Poi! ¡Si ce, ce țară-i asta? ¡Baneaza, baneaza nedale! ¡Si care-i faza cu țarile? ¡Ce fac! ¡Baneaza, baneaza França! ¡Păi si jucam pe sema de Germania! ¡Aaah! ¡Minteles! ¡Ce, ce să jucam! ¡Daz 2! ¡Baneaza varpasul! ¡E greu! ¡E greu! ¡E greu! ¡Reinu! ¡Baneaza... ¡Baneaza! ¡Mineage! 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 ¡Ce, acum, ce pică pică este! ¡Oți e Inferno! ¡Inferno! ¡Nu, nu, nu! ¡Baga, mă! ¡Baga train! ¡Baga train, mă! Vei... ¿Tresigur? ¡Da, mă, nu mă derajezi! ¡Oi, dacă... ¡Pe mine mă derajezi, eu! ¡Nu se știu! ¡Lasă așa! ¡Lasă așa, amândouă! ¡Nu! ¡Ce! ¡Lasa, mă, Redu! ¡Să vei începecă! Dacă nu mi-a păs, dacă fiecare nu-i... ¡Rain! ¡Lasa să dea random! ¡Lasa să vedem ce vrea, dacă tine cu noi sau cu noi! ¡Au! ¡Sou aude! Dacă-i că pică-cheș, că-i mai... ...este, mă! E bine! Soate, mă, că faci kill-ul tău, meciu! E bună, mă... E bună, să dau juin, că se mă da. Păi, e zi încarcă de acum, gata. A, băi, 5 minute, nu e panică, băi. Să ia să bagi ăsta, PCS-ul. Suc, abia. Să zici ăla acolo, ax. Mi-am jurat că-i găzit toate alea, un caciu. Îți dai, stai, bă. Ălală, vă i-a mi-e, strac. Ălală, stracă, vă i-a mi-e, nu-i de la... Rai, 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 rai... Bă, doamne, Silvio. Silvio, nu? Da, n-am, da. Nu avem așteptări de băcate. I-am dat go to server, ce fac? Hai răbdare, nu faci nimic. Te aprini automat CS-ul și te bag și auto-apesi. Nu mi-a apesi nimic. Păi, ai stream-ul deschis? Da. Păi, vine automat, se poțin, că îi procedează mediu, știi? Ok, mă duc până la băie atunci. Acum am ateles că nu am băgat. Dacă mă subar, bag pe pe hotul și spui emoticat. Îmi băgat mă că e curaj. Baga hace, mă băiatu. Hai să jucăm legit. Și soarele, zi, nu. Nu se vede ce se opus scrim, nu-mi vine să cred, mă. Ce ghim eu n-am. Se vede ce se opus scrim? Dacă îl fac acum, are nefine. Nu, nu se adă. Și tu ești pe live răzat? Nu. Bă, sunt toți live în același timp. Merea. Bă, cum vreau să nu ne zici în bază mă, băiatu? E, băi... Mi se pare că așa mai răzat în primul acesta. Păi au, au internete d-alea mea bunimu. Doar se cu mine, băi. Aia e care și ăla unu... Mama, ce tare am ce stiu. Stai să vezi ce... Lag o să avem la orice. Stai să-mi spui. Tata mă a făcut ceseu, pălt scrim. Însă am luat să... Nu șeu, mă d-a... Să-mi spui ci mie, băi dacă... I-ruia să-mi spui și mie dacă se vede bimchten. Să-mi spui acum. Aia că nu... This tun임 me hace un video Yo no estoy de hecho Where el original de Mario ¿Tenado? Si sencillo Si si no se está lado con nosotros Ne trasferamos la terror No te quedamos la terror Si no nos quedamos en la terror Nunca me quedamos en un caj No hay nada pero no hay que llegar a la cantor We won't get get the key No, we'll go a la cantor No, no, no queremos No, no podemos ir a la cantor No vamos a extrañar Si you want to get the pin No, no, no venir si la le barb No, no, no Si no, no, si no eliminas Si no, si nos quedas No, no se quedas Ano, si no se quedas Esto es un tipo competitivo ¿Data? Fue muy claro No es que aquí se vio. Aici es pro player. ¿Pero entiendes? Pero ¿yo, ¿de acuerdo? ¿Me va a bajar en CS? ¿Se va a bajar? ¿No? Mira, corrector ¿Auto? ¿Fue muy claro! ¿Vanecí, ¿no? ¿Esta es el clavio? ¿No va a bajar? 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 ¡Estoy como en el barrio! ¡No! De a ser 30, pero en el barrio! ¡No! No, nos vamos a conectar, pero... ...me conecto ¡Estás bien! ¡Estamos en el barrio! ¡O nokia el celular! ¡Es que estamos en el barrio! ¡Ya, da, de ahí venimos... ...y nos encuentran llamas... ...y me encuentran al barrio. ¡Es el barrio! Sigue, no vamos a ver... fie atent, fie atent ii joaca pe provocar urma daca te sumi 15 likes restul joc serios si exista provocar si daca pe rank ii draghece ii joaca pentru rank pentru level mama joaca ii bate repede ii bate speri ca sa stii daca dai molotov daca dai incideara cum? cum? daca dau molotov ce se intrept asta? ca unii de mici dar nu ai in amici nu ne putezi nu ne putezi nu ne da de match intremiat ce cap intra acum bravo gata am terminat match-ul bravo baieti fericitari ai ce m-am strigat da? da am strigat cum? primul match-ul baietii dar nu la baieti because unul n-a intrat era misto sa castigam daca cum era la turnale aoleo razvan ea ca... ea iar duputa de loc ea aia ti-a anticit sa ma determin aia ti-a anticit sa ma determin aia ce-i cu simbu stii odata paliu odata razvan La he ganado, pues yo, ya se ve Otocha que no, no, no! Cee, no, no, no! No, 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 no ! ¿Has cambiado el sistema de film en el juego? ¿Puedo hacer la benzina? ¿Eso, ¿es? A poco... ¿Eso, ¿es? No, yo, 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 soy ¡Vacu! ¡Nocte buena, no! ¡Vacu! 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 ¡Nocte buc! ¡Nocte buc! ¡Nocte buc! Ah, ¿qué se hace ahora? ¡Hey, no está en Canter! ¡No! 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 ¿Qué fue? El minuto de Canter ¡Argadre el ford! ¿Si tú no tienes un alino buen? Entonces me tiraste el error de alino buen porque no jugaste Canter Dicí, ese me哊, el me pone de las cosas... No, no... Heía una chica de la obra Ahhhh Ahhhh No me he 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 Perfecto de afuera ¿Tu te ponder o no? No, rey en latest ¿Dar 41? ¿Cuándo te ponder o no? ¿Cuándo te ponder, tú? ¿Cuándo te ponder o mi a disparo? ¿Cuándo te ponder o me a disparo no? ¿A lo más que te ponder el 2000 cuando no te ponderon. ¿Qué es el chico? ¿Su no percutia? Has jerkedado en ese marrón, pero la moto ¿Qué tipo de nombre tienes MMO? Por favor y si no Acabes Un plan de nuevo Juan, soy Frank ¿Puedes poner el grabador de ese chip en el blog? ¿Puedes hacer grabador? No Y jugaré el turbo, ¿sí? Incluso el simulator Big turbo Sí, se lo pegue y en Valentina Guau, rob... My father, yo... ¿Cumas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no no lejos, no ha dado este. creo que ha dado o es posible, es posible que se tratara de presionar de los vídeos de a эксперtyla hay un win, tres lose y un win hay un win y tres lose yo? mi he visto muy bueno te he dado si a un win y teo Si te parez que no estás sin el método Estas en la COVID-19 Estas en la pierza 5 puntos No te preocupes Estas en la red No te preocupes Estas en la primera Estas en el Swedish Estas en el Swedish Estas en la red Estas en la red ez me woohoo me da 5 puntos no sé ii dai seama ais me pune me dan viata us a ver ah No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Oh, frate! ¡Ah, qué te gusta! ¡Escrejame! ¡Más, caía y saliental! ¡Es muy bien, salienta! ¿A vení tú? ¿A vení de eso? No. No? No. Yo creo que es el momento en el que nos vamos a decir que el baiate no es bien y que se va a tener un sart entre ellos. ¡Barece! ¡E decisión de muy buena! ¡Vadá! ¡Segame! ¡A iechí de pe face! ¡Vadá! ¡Ah! ¡Bá no! ¡Mi-a entrado en la frente! ¡Vadá! ¡Adiós! ¡Au te echí pelicul meu aici! ¡Nu știu de ce! ¡Vadá! ¡Te da acetea! ¡Vadá! ¡Vadá! ¿De aceea? ¿Vin y Rosvan? ¡No! ¡Séme viz! ¡Cá es caso de que nos quedemos que no es bien! ¡Vadá! ¡Ai așa! ¡Sé doar un check-up! ¡Ce vatí, man! ¡Ce n-e capitolul! ¡Aualú! ¡Mamá! ¡Cum merge Hayabush! ¡Ce stare! ¡Up! ¡Fía, guys! ¡Vin ee un ping más buen pe Franza! ¡No știu! ¿Qué es eso? Por la casa en 46, el UK me parece que es un 1, ¿qué es lo que? Así, mucho ¡Era el loto! ¡Aa! ¡Sarruz barrilor! ¿Qué te faci, mi usaron de una hora a jugar? ¡Port! ¡Ban! ¡Ban, da proaste natie! ¡El da bala! ¡Ban, ce prost! ¡Ay, beija esta mea! ¿Qué es de barma? ¡Ban Dust2! ¿Dónde está el juego en Dust2? ¿Dónde está el juego con ustedes? ¿Dónde está el video nuevo? ¡Aoleo, frate! ¿Qué haces? ¿Dónde está el juego? ¡Dónde está el juego! ¡Ban Dust2! ¡Oh! ¡Cache! ¡Cache! ¡Cache se hace bien! ¡Cache bá! ¡Cache bá! ¡Cache bá! ¡Cache bá! ¡Cache bá! ¡Cache bá! ¡Tú má ajo e bine! ¡Fumos! ¡Pá! ¡Cache bá! ¡A mingaté si yo! ¡Cache bá! Choc bá! ¡Há! ¡Péles de exabini românia! ¡Pá! Entra acolo Es más tarde que se va dormir ¡Adiós! 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 E usi de la sevrura, ma, ce sevrura ...¡NFORITESC! ...Ce-i vă arăta, cari unice ...Ce-i, unice ...cagini unice ...URL-P de calitate ...Ob catch ...Ce-i-o românie ...Ce-i ce îi ...Ce-o face, boia azi ...Adiós, amlc-o Oye, no hay un patrón con papuji, ¿qué has visto? ¿No funciona? ¿Por qué se ve así? ¡Aole, qué fantasma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No, 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 no No te cuento, no te cuento No te cuento Si el juego mor muy bien Si te cuento, no te cuento Chiar así, si te cuento, si te cuento Si te cuento, si te cuento Se incepe Hello guys Hello How are you? How are you? I'm going to sit down Assalamualaikum Chifale, baby Oh, there Mi-am permit Chifale, baby Chifale, baby Chifale, baby Chifale, stop, stop, baby Chifale Chifale, mamă Mi-amă, ce băbat ai acolo, ești nebun Bă, niciunul ne-ti umară, voi vorbi serios What are you doing? Idiot Ola mea, s-a băgăcat No, nu-am tocat, nu-am tocat I-am zis, nu-am zis, nu-am zis, nu-am zis Bladează bomba Da-o E bine, bă, ră, n-ar nică, că-l bate cu voi, că-l bate cu voi, că-l bate cu voi E bine Hai să începe Acum aceste adevăraturi Vedeți că băiții au usp-uri, da? Bebe, vedeți gobi Ce-i gobi? Vedeți cum vă băgati aici V-am zis, vedeți cum vă băgati aici Bravo, bravo, bravo Side, side, side Ude, unde? E acolo, în dreapta Nu-i mexicat ăla E unu în Heaven? Unu în Heaven? Ai, mă, frate N-am putut, m-ați lucrat de-aici Am făcut-o la 3 kill-uri pe noi Asta-mi-a zis, bă, eit Shut the fuck, avem play Ok Păi știu, a, nu E prost Hai, intră cu mine, verde Aoleu, ce greșe muie mi-am dat Unu-i lau Unu-i lau E unu-i lau E unu-i lau E unu-i aici, în side Highway, Highway 2, Highway 2 Hai, mă, vine unu-i lau-i 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 lau' Că-ți pe highway, a dat smoke Vine City unu, cred City 2 Vine unu prin main Vine unu prin main L-așa, l-așa, l-așa Fantază, ah, da defuse Nu mai da Nice Bravo, ți-e bă, eu udiare bă J-niveau ca... Nu v-am mai bine în facetul Stati-aș spus Nu mai are bă, ca nu fi din rău' Aelica forța mă ahora lo compré lo compré con el capito flash-uri, smoke-uri incendiare a dado time out a iese de la night Sabin, ¿qué haces? ¿Qué haces? Blanau 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 ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Cuál te interese? ¿Puedo? ¿En el Facebook? ¿Puedo? 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 ¿No, ¿no? ¿Cuándo? Ah, ya, el Flama Pelosi Sí, ¿ konypi ¡... ¿Puedo? ¿Ah sería un mic projuzo? ¿59 ¿Al Cristo? ¿�zamento en presión Production? ¿Ya Kristinca? Z España ¿ Manager a sól en ro household ¿Cuándo? ¿ial sencera? ¿No? ¿No te despedes? Todavía no se va a pasar Aie, aie Daca era un razboi si incepeam Incepeam mai mult Cine-i mov-o? Ba la mie toki interi Top zona asta, mi-a sot A rogut un smoke? Stai E un uno acolo Pagaia, sarme, n-as ce m-a vazut Du-te inapoi Deci asta sa bomba pe jos pe aici Manda un squeaky Best info, good nation Un uno acolo Ades, key squeaky So, un key squeaky, bagaia Info So, un win No un win In the black bank Ah, ma ce prost Nu cred așa ceva Shut the fuck up Shut the fuck up Shut the fuck up Shut the fuck up Let's play Let's play Let's play Let's play Let's play a smoke And play Let's play Let's play Let's play Let's play Let's play ¡Gracias! ¡Side 2! ¡Side 2! 1... ¡Aran un crickshot! ¡I vim duca pe play, guim un crickshot! ¡Araba, frate! ¡Ariu! ¡Papá! ¡I am dat caplata! ¡Papá! ¡I am dat caplata la vete! Entra todos en el sitio Entra todos en el sitio ¡Há en el mío! ¡E uno! ¡Ellante! ¡A arraste! ¡A arraste prosto! ¡A lo que viene del sitio! ¡Ellante! ¡Hey, puse! ¡Suscríbete! ¡Ostras! ¡No te asesco! ¡Foarte bien! ¡Hum! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me enfarte Smoke, flash Haidame, vamos a entrar Si no se entri Dati smoke Dati smoke Pai, cuando te das flash entro si yo Dati flash Pai, stai, no te potez ¿Cara are smoke? Am dat eu flash, stai asa Hai, intrati Hai, intrati De 1 highway, are head Nu, 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 nu Nu, 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 nu Am inteles Asta sta la panda Fii atent ce capa si asta Da, nu, 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 nu Am fărat Dati ar juca si el cu noi Unde l-am gasit mă, pe scris Si mai ești pe primul loc Are patru privri Până astea zic ceva si mă înferim Mă doare Balasou, mai gata Pobreste cum balasou Ce faci mă? Ce faci mă? Ce faci mă? Opresc live-ul si mă bag la sump Ce faci mă? Opresc live-ul si mă bag la sump Cum adică? Cum adică? Ia vezi Nu vezi mă cu cine ești eu cu Cu prostul acestu' lachelul în spate Nu Cine mei? Vezi ca dau flash Si ieșim, da? Mai dau unul, stai așa Hai, dada, dada, dai și tu Stai de astea, hai, hai Numai unul îndată un chide Bine Fă plantă, fă plantă Am 8 E unul main, e unul main Bă, game, și l-am auzit, bă, 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 bă Bă, bă, bă Păi ce-mi zic e main? Da, știu Bă, bă Nu-și conectat și schimbă, bă, bă, bă Bă, 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 bă Bă, bă, bă Bă, bă, bă Bă, bă, bă Bă Asta a omorât un șcător cu 14 ganțe ridicule, dai seama Ii pasi fapă, să l-o mără A, da, astea se prind lângă Bate, să intrăm bine în B-ul ăla Da, 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 n-avem bani de smoke Am, eu am luat și smoke O, orange, că am uitat Da flash, da flash acolo Și te dai flash aici Move your... Serios E acolo cu a BF-ul nu mai face bloc Cum cheapă ăla cu buț? Da, da Nu 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 Că mereplu Let's go la motora que me atrevese hay de todo, me levanta me levanta me levanta, me levanta me levanta me levanta me levanta me levanta ahhh hay, bă urcă o dată mă, mă mă, frate da oa, cu e bine, ni problemă vă scăpă, stai ușor pe prăză am pulit mă, e bă, bă, portocaliu mă Vezi ca e uno aici Scos Vine highway 1 Que posicii de que tratan se moriu ¿Veis que viní en la estanga? What the fuck up man? What the fuck up? Mamá, ¿qué carita? ¿Te da un blanco a esa, mamá? Uy, mamá, ¿sigur? Le mers y no te duces así, así, solo, fráte, mamá. ¿Dónde mán dos, mamá? ¿Dónde mán dos? ¿Dónde mán dos? ¿Dónde mán dos? ¿Dónde mán orange, mamá? ¿Dónde mán dobla? 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 Puedoble, ¿dónde mán loglo? ¿Dónde mán dobla? Igual. Adiós-o ahora. Oléme-o ahora. Este un poco más lento. Llega, ¿sí? ¿Dónde mán? ¡No! ¡No! ¡Bien, Teo! ¡Has un flash en gura! ¡Y tu! ¡Bien, no sé yo quién es atrás! ¡Estoy pe el lanzo! ¡Uaaaay! ¡Au te, mami! ¡Mierdí, Teo! ¡Mamá! ¡Cât de prost s-am tratat! ¡Opa! ¡Ee City! ¡Lasa, lasa, lasa! ¡Ee City, City, City! ¡Helpe-o! ¡Cât s-a aratat de astea, astea va, frate! ¡Bien, vien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, no! ¡Tiene que el lanzo! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Répeño el barco He dicho que está bien a la izquierda, ya se fue morto Perdón Dónde lo he hecho ¡Aquí te muerdo! No me digas nada. ¿Qué es lo que está en el lugar? ¿Qué es lo que está en el lugar? ¿Van a tapar? ¿Dónde está? ¿Quieres? ¡No! ¡En derecha! ¡En derecha! ¡No! ¡Casi a ven! ¡Puiseaz, chistos! ¡Ca ucis, jugamos! No entramos en site el pegueo no entro deloc ¿está ahí? ¿está ahí? ¿dónde se bajó ala? ¡ah! ¡ah! ¿Dónde te paga así, pb, nebunilor? Cuando entras pb, dame flash y smoke, después entras. Que ellos llegan primos. Nos vamos a ir juntos. Flashback! Puse de partea esta la alta. Ia boost aici. Urca. Ok, aici am stanga imediat. Iestea-o. Stanga, stanga. Estanga. 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 ¡Hai deo! ¡Baga-te! ¡Mai repede! ¡Hasta bace, bro! Yo me voy a ir acolo, en main ¡No, no! ¡Mau, ce pozo! Sunt un city y una en highway ¡Mam, bro! ¡Haila! ¡Dacate! ¡Dacate! ¿Teo? ¿Serios? ¿Qué fue esto, Teo? ¡Haila! ¿Qué te las așa, Teo? ¿Stii que culanții de la casa sarele? Aier Sarele pe tiput ¡Haila! 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 ¡Nu me apete! ¡Haila! ¡Joqué! ¡Haila! 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 No, no, no! ¡No! No entra en ningún bloqueo, frate. No entra en un bloqueo, frate. No entra en un bloqueo, frate. No entra en un bloqueo, frate. Orange, por favor. After this game, you take your Unity PC and throw it to the garbage, ok? Chica, I'm going to the trozo. I'm going to the trozo. Wow, no, no. No, 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 no. No, 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 no. P.B. Iarasi. Ba, da-te, ma, ca dau delir la timpul asta, ma. El e bun, ma, e bun. E tot P.B., ma? E tot P.B. Da, e tot. Frate, astia, cum poti intra, ma, P.B.-a. Si la ultima. La aproape. Da, ca faci asta rund acum. Da, ca faci aici de mortile, par d'un po' Bai, eu m' bago pula la iba bosta. E la si. 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 Da, acum s-a abonat un baiat. Mersi de abonare, ba, de rinde. E puristit, nu te faci din. E bai, de. Da, sa-i faci de abonare. Da, sa-i faci de abonare. De calitatea ei. E la si. E la si. Amor. Ceva a fost pe. Amor ceva a fost pe. Amor ceva. Amor ceva a fost pe. Amor ceva a fost pe-aia. Dar amor ceva. E de aici. Amor ceva a fost pe-aia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo hago un Dastamos ¡Ey! 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 klité ¡ hearing me, sé! ¡Te defucen, se def aftermath! ani se defucen ¡El 93 europeanuntas! ¡H Crywa gó책, bes 곁! Ah, questo lo play no you hate S Ihrer che dijo, se no me basa ¡Hasta de nuevo, su copo nobil! ¡Bush mi gavá! ¡Bush mi! ¡Bush mi! ¡Felos sy printedas! ¡Felos! ¡Campampampampampampampampampampampampamps! ¡Felos sytem! ¡Apiaxp! ¡Baronlobo! ¡Que te entusas! ¿Para ti apes? ¡Un muar! ¡No vine a miinander un trato de caras! ¡Si no vediё a mi divided! ¡Este es un trato blanco! ¡Sus un muar! Saca que baiети si les escuze No hay ninguna pregunta fracturada Hier Aquí noroom no se va asking Valeu no me estás bien mitsufu aún no hay no báya es la cara más seguro ¿qué más me voy a poner? esto es el enemigo ¿qué más me voy a poner? 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 ¡bost! ¡bost! ¡Suscríbete! ¡Neme! ¿De qué te dejamos en mí? ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No sé cómo es ese juego! ¡EB! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!